El Laboratorio Arte Alameda fue inaugurado en el año 2000 como un centro dedicado a artes y nuevos medios, arte contemporáneo y nuevos medios. Quiere decir que el trabajo que se presenta aquí es un trabajo entre arte, ciencia, tecnología, medios digitales y también que tiene una vocación hacia trabajar con artistas que crean piezas de sitio específico. Precisamente porque estamos en un edificio patrimonial del siglo XVI, esto requiere que los artistas escalen su trabajo al tamaño de nuestra arquitectura, que es una bella iglesia transformada del ex convento de San Diego. El Laboratorio ha sido un lugar que en realidad ha formado de cierta forma la escena artística de arte y nuevos medios. Se presenta obra de artistas que trabajan entre disciplinas o que hacen uso de distintas disciplinas, más allá de ciencia y tecnología, y por lo tanto nos permite a nosotros acercarnos a una visión un poco más social de la posición del arte en la sociedad. El mandato de la institución más reciente incluye también las palabras multidisciplinariedad, que quiere decir que incluimos y presentamos el trabajo de artistas que trabajan entre disciplinas, arte y ciencia, arte y tecnología, arte y antropología, arte y ciencias sociales. Esto nos permite a nosotros el generar una práctica museística, museográfica, en el cual nos acercamos a distintos y diversos públicos. Por lo tanto estamos haciendo proyectos también de orden participativo. Lo que estamos intentando hacer desde el laboratorio y a través de prácticas artísticas, sobre todo mexicanas pero también internacionales, es el pensar cómo es que podemos pensarnos en relación a nuestros vecinos, como ser un museo que está emplazado en la Alameda Central, como lo estamos, pero que está emplazado también en la colectividad de aquellas personas que utilizan este espacio, que lo viven.